campo, Iván Piri por ese lado, todos los Iván van a jugar de ese lado, juega Iván Franco, juega Iván Torres juega Iván Piri, que de pelote va ganando Mateo Gamarra, el rebote le quedaba Lorenzo Melganezco que mete para que vaya Iván Franco y acelera Franco por derecha, va a cruce Saúl, lo derribó Saúl Salcedo que siga el fútbol, dice Juan Gabriel, fue un choque dice Ricardo él estaba al lado, yo tenía 70 metros así que no le voy a discutir, pero Juan Gabriel está dejando pasar alguna, esta por ejemplo pero bueno, no hay falta Bader y la habitación en el medio, está para Brian, está por Martín está, 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 sí, ¡gooool! ¡El killer! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olimpia! Lo hizo el killer Brian Montenegro que en primer término había rematado se lo tapó Martín Silva y tras el rebote insistiendo martillando siempre perseverante una especie de optimista del gol para definir con el arco desguarrecido a Pia Chere Brian Montenegro para romper el cero en el bosque de para uno por Brian Montenegro se desata la locura se desata la locura aquí en el Manuel Ferreira festeja el público de Olimpia lo hizo el killer lo gana Olimpia uno a cero ¡9-60! ¡Gustavo Ricardo! en la jugada previa de Derli González en perjuicio de Bocanegre reclaman una falta a los jugadores de libertad Derli le hace perder de eje fuera de circulación a dos jugadores de libertad por el sector derecho Derli mete para el otro delantero de Olimpia para Montenegro que en el mano a mano le tapa estupendamente Martín Silva en el rebote Derli aparece otra vez Montenegro con la zurda arco prácticamente desguarrecido la pelota con un golpeteo certero al palo izquierdo para poner el uno a cero Olimpia era más rompió el cero merecido premio por ahora para el equipo de Cáceres hay que ver si hubo falta premio a Derli en perjuicio de Bocanegra anotó Montenegro Olimpia se acerca a la punta en la previa del clásico es gol por eso está haciendo todos los gestos Juan Gabriel Benítez por eso yo decía hay veces que los árbitros dejan pasar una jugada que puede ser falta no sé si fue o no falta contra Franco te decía estaba muy lejos protestan no solamente la de Franco sino también la de Pires o contra Pires lo cierto en lo concreto que siguió bien Olimpia ganó por velocidad manos de Manteca de Martín Silva para dar el rebote y después Brian Cabilla malogrado a primera instancia por el primero para Olimpia el momento de la alegría el momento del gol 42 primera etapa el atacante Brian Guillermo Montenegro Benítez de 29 años convierte su gol número 33 a nivel local con la camiseta franjeada es el quinto en el torneo clausura 2022 muchas protestas tras el gol es que reclamaron una infracción en perjuicio de Bocanigre a Gustavo Ricardo para mí no existió ganaba Derli para vos Ricardo está muy lejos no pude observar pero los jugadores se durmieron un poquito esperando que se cobró una falta y si no te cobró bueno seguí no hay otra es que para mí lo desplaza con el hombro pero habrá que guardar la reiteración cuando va Gómez la pelota por izquierda para Derli que quiere más lo barrió lo enganchó abajo Ernesto Caballero en el vértice del área mayor del arco de Martín Silva habrá tiro libre y hubo tarjeta Rubén si señor el tercero al libertad Ernesto Caballero Ernesto Caballero amonestado es el mejor momento de Olimpia en el partido ¿cuánto va? y todo el de lasca con el tiempo de juego 45 con 30 primera etapa y el marcador gota seor la negra masa rosa que indica Quique el nuevo marcador ahora que se actualiza dice que Olimpia 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 lo está ganando Olimpia le gana el clásico blanco y negro a libertad seguro 1 a 0 seguro que le conviene seguro suichaco cuando reclamaban la anterior también que allí si hubo falta de Saúl Salcedo Ricardo es la que te decía si le cobraba falta en la tarjeta amarilla y roja pero dejó pasar esa jugada por eso se enojaron tanto hoy yo decía para mí Carlos Polveníte no es garantía para nada pero bueno la tarjeta amarilla no es garantía la tarjeta amarilla